12 y 16 minutos recibimos aquí en los estudios de radio urbana buenos aires al precandidato intendente de san martín el señor santiago lópez medrano porque todo lo que pasa en san martín pasa por la noticia web y radio urbana a quien habías invitado el domingo vos en la tele en la tele vino este andrés petrilo y mirá qué rápido vino lópez medrano acá es espectacular todas las voces de esa interna que son unos cuantos por ahora cómo vas santi cómo andan cómo están bien muy bien muy bien bueno yo decía observando tus redes sociales que empezaste a endurecer un poco el discurso contra la gestión oficial o no nunca te vi con la contundencia que te estoy viendo ahora no la verdad que nosotros siempre hemos sido críticos de lo que había de criticar lo que también es verdad que la situación en san martín está cada vez más grave cada vez peor y hay muchas situaciones donde se ponen evidencia esto que yo planteo que es hay cosas que requieren presupuesto y hay cuestiones que son falta de gestión y me parece que cuando cuando los temas suceden hay que verlos y tiene mucho que ver con algo que venimos haciendo de hace años que es el contacto con los vecinos vos recorres o te escriben todo el tiempo para para ir a ver un lugar para para contar una realidad y hay mucho abandono hay una sensación de que el estado municipal no se está ocupando de lo que se tiene que ocupar y no sólo es la inseguridad que es el tema central en cualquier barrio de san martín en cualquier momento tiene que ver con la basura tiene que ver con a veces con cosas básicas digo hoy hablaba con un comerciante de san martín hace un mes que pidió que le ponen una rama de un árbol que tapa una luz que le genera inseguridad en la cuadra digo yo creo que es un y tiene que ver con este momento hay un desgaste muy grande van 12 años de gestión esta es una gestión que está muy desgastada que se nota en el día a día que se nota en la falta de de iniciativa muchos casos y otra vez alguien me decía cuando uno mira del 83 para acá san martín siempre tuvo ciclos de 12 años si incluso con distintos intendentes veronistas en los 80 90 exactamente 87 99 99 2011 2011 2015 por eso creo que también hay una hay una enorme oportunidad y yo estoy muy convencido de que de que vamos a hacer gobierno nacional provincial y local en san martín 12 y 18 minutos estamos dialogando con santiago lópez medrano una de las cosas frente a estas demandas tiene que ver con que la inseguridad se ha incrementado en todo el conurbano decíamos el otro día lo padece valenzuela lo padece moreira es distinto color político sin embargo se hace política en relación al tema de inseguridad de un lado y del otro porque vas a escuchar concejales peronistas que critican a valenzuela por eso y ustedes también qué es lo que vos harías planteando claramente que este va a ser uno de los temas de campaña que harías para el año que viene en caso de llegar a la intendencia mira yo creo que nosotros tenemos un diferencial con con el resto de las propuestas que es la experiencia de haber estado cuatro años en la provincia de buenos aires y eso te ayuda a entender muchas de las cuestiones hay un tema central que tiene con la policía la policía es una responsabilidad provincial la coordinación para mí lo primero que hay que hacer y eso es el día te diría el día ni siquiera el día que asumís creo que el día después que que se gana la elección tenés que generar una mesa de seguridad pero pero real con todas las patas lo hemos hablado muchas veces está la pata policial está la pata judicial está la pata social porque hay un trabajo que se puede hacer nosotros con cristian ritondo lo hemos hecho en san martín la justicia tiraba abajo un búnker con participación de la policía y atrás íbamos nosotros con desarrollo social a transformar ese espacio en un espacio social deportivo una canchita un centro comunitario porque si no sobre todo el narcomenudeo sigue avanzando si vos dejás la estructura como está o no lo reemplazas no no das la señal de que el estado está haciendo una mejora en barrios que tienen problemas de muchos años con postergaciones de muchos años y después creo que hay un tema de actitud yo otra vez veía quilmes un municipio que gobierna el kirchnerismo la cámpora se está mayra mendoza tuvieron una situación de inseguridad tremenda hubo varios casos en pocos días y la propia intendente le pidió ayuda a la nación y a la provincia es algo yo nunca escuché de nuestro municipio digo porque hay que coordinar vos no puede ser que te quedas un ministro nacional que no se habla con el ministro de la provincia y eso parezca natural o se contestan por twitter digo me parece que eso es una definición muy claro el problema general sí pero tiene que ver con la actitud con que cada uno lo encara y hacerse cargo lo que pareciera claro que a ningún intendente solo le alcanza primero porque no maneja la fuerza de seguridad y segundo que si puede tener una colaboración en relación a la logística pero es algo que no le alcanza a ningún intendente por hacerlo solo no por eso yo te decía esto es un trabajo conjunto pero tiene que ver con la actitud y con la voluntad tomo dos casos que conozco bien porque son amigos y uno fue compañero mío gabinete y demás san miguel y lanús que son dos distritos donde yo creo que hay un reflejo porque podemos comparar incluso hasta por población por composición socioeconómica pero si vos comparás vos comparás lanús en el 2015 con lo que es lanús hoy ahora resolvió al 0 por ciento del delito por supuesto que no pero hay una actitud muy distinta hay una inversión muy fuerte en tecnología e insisto y hay una coordinación y una definición yo no recuerdo usted por ahí lo tiene más claro yo no recuerdo definiciones ni de catopoís en su momento ni de moreira el último tiempo respecto del tema seguridad en general no hablan de ese tema cuando tienen expresiones públicas el otro día se inauguraron las sesiones ordinarias le dedicaron un párrafo muy chiquitito al tema de la seguridad y el resto nosotros el equipo nuestro y nuestros concejales hicieron un laburo muy interesante de comparar los tres discursos de apertura de sesiones de san martín de los últimos tres años y vos ves que se repite casi que le cambian la fecha y el título pero los temas los anuncios son los mismos las mismas obras digo otra vez el túnel de perdriel otra vez la terminación del thompson el centro cultural y aparte también digo la gente y vos lo ves el sábado estuvimos en ballester recorriendo mucho que nos visitó cristian ritondo pero estuvimos en 15 en 15 barrios de todo san martín al mismo tiempo la gente ya se da cuenta que es tema electoral o sea qué casualidad que justo este año que hay elecciones se van a terminar o se van a impulsar obras que vienen planteadas o prometidas hace dos o tres años aunque hay cesar sí cómo se va a definir esa interna porque hace un rato hablamos con tonel y decía estamos a favor de las paso tan buenísimas las paso para eso va a tener expresión territorial también hay una lógica para esos distritos donde gobierna el pro obviamente no donde define el intendente en san martín es como los sin tierra cómo ves que se va a resolver eso mira la herramienta de las pasos una herramienta que existe que está en prisión yo creo que sí que si llega el momento y no hay y no hay posibilidades de acuerdo y mucho va a tener que ver también con lo que pase a nivel nacional y provincial digo también hay que ser tiene que esperar a eso me parece que va a tener mucho que ver con lo que pasa a nivel nacional y provincial porque eso va a funcionar como ordenador o no de lo que termine sucediendo por supuesto que los municipios donde donde juntos por el cambio gobierna tiene una situación diferente nosotros dentro de los llamados sin tierra somos de esos municipios que tienen enorme posibilidad de ganar si nosotros yo estoy convencido que en san martín vamos a ganar la elección cuando uno mira la elección del 17 donde nos tocó ganar creo que hay un escenario muy similar y si pensamos en el 21 en el 21 se ganó la elección nacional se ganó la provincial incluso se ganó en la paso se ganó la elección local de san martín y después se perdió la general pero digo el escenario está esto que yo te decía el agotamiento pero se metió a él claro qué pasó que se perdió no no le acaba de pegar un palito a petrino interesante que lo dijo claramente describiendo la situación en la sumatoria del 2021 había más votos de juntos que de el oficialismo en la paso en la paso en la paso del mes de septiembre junto por el cambio ganó la elección qué pasó que sobre la hora los últimos 100 metros hasta por una cabeza capelloni moreri catopodes ganaron la elección mira yo creo que cada uno tiene su análisis y eso me parece que tiene que ver con la responsabilidad de los dirigentes no este cada uno sabe la responsabilidad que tuvo yo tengo muy claro lo que nuestro espacio hizo y cómo estuvo a disposición después del resultado y como este yo estuve repartiendo boletas hasta el último día de la veda así que en eso estamos muy tranquilos después digo cada uno sabrá la responsabilidad que tuvo y y cuáles fueron los motivos pero la realidad es esa la realidad es que una elección que se ganó a nivel nacional y provincial se perdió a nivel local y donde fíjate que si vos comparás votos casi no hubo diferencia entre la elección en la que yo fui candidato intendente con un escenario totalmente distinto donde no se ganó ningún municipio del conurbano que no se gobernaba etcétera pero me parece que eso es una etapa superada hoy la gente y te digo por lo del sábado pero pasa todos los días cuando las con vecinos la gente nos pide que que nos ocupemos de la agenda de la gente que es esto que charlamos es la inseguridad es el abandono es la basura pero yo cuando te apuntaba eso porque inocentemente te pregunto de las paso vos te pones el casete que se ponen todos los dirigentes una buena herramienta pero digo cómo evitar que vuelva a pasar lo mismo que por ahí en las paso con dos o tres candidatos le ganan al oficialismo y después en las generales la pierdan mira yo te puedo hablar por 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 mi espacio y por lo que nosotros representamos de hace muchos años pensá que rearmamos el prón san martín en el año 2012 no que también es un tema que es importante a la hora de evaluar candidaturas y de y de ver qué le proponemos a la sociedad es dónde estuvo cada uno qué hicimos cuál fue nuestro recorrido cuál es nuestra experiencia gobernar san martín requiere no solamente valentía y audacia sino experiencia y equipos de gestión y yo creo sí que el día después de agosto el lunes ese a la mañana sea cual sea el resultado todos los que tenemos vocación y somos parte de este espacio desde hace muchos años y creemos en el cambio tenemos estar a disposición con el resultado que sea para trabajar para que se gane san martín y ser gobierno claro claro hay cosas que me quedan muy claras respecto de este reportaje una es que para los que dudaban vas a ser candidato en san martín absolutamente lo venimos hablando año pasado pero igual exactamente este confirmado y recontra confirmado es lo único que me me ocupa me entusiasma me motiva me llena digamos de de ganas de seguir laburando y aparte porque ve una buena muy buena recepción y expectativa nosotros estamos haciendo reuniones con voluntarios gente que nunca estuvo en la política y que son vecinos que se suman con una cosa que y acá tenemos casi todos la misma edad más o menos vamos a hacer un promedio pero generacionalmente digo hay una cuestión muy tremenda que es mucha gente pensando en que esta es la última chance para la argentina y alguna vez hemos hablado en otra entrevista este fenómeno de que los que se van del país o quieren o piensan en irse puede veces no es tan fácil eran los jóvenes más jóvenes que bueno están probando yo veo gente de mi generación con 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 todo armado con su vida personal profesional y que lo quiere hacer y que lo está evaluando digo me parece que ahí está el tema no entonces creo que ese es un desafío importante y que al mismo tiempo genera una participación hay mucha bronca con la política por supuesto nadie lo va a negar está claro que aparte la política y una campaña electoral gana el que pueda tirar una noción de futuro y hay un desánimo generalizado que indica esta intención de voto de mi ley en las encuestas del voto antipolítico también no el voto joven si vos sos joven y te sentís incómodo en un país es lógico que quieras emigrar o que te quejes de todo el voto antipolítico toda esta cuestión de en general y sobre todo en este país que va de crisis en crisis gana la elección el que puede imponer la idea de futuro che vamos por acá vamos por allá pasó con macri en el 2015 y pasó con el frente de todos en el 2019 ambas experiencias fallidas complicadas no vos dijiste una palabra que es clave cuando hablás con un vecino con la te diría que la idea de desánimo y de resignación son dos ideas centrales inclusive más más que la bronca claro claro en cualquier reunión en cualquier barrio en cualquier este tipo de encuentro siempre está esta idea de resignación de enojo pero sobre todo de resignación y que te dice no esto no tiene solución y yo creo que eso tiene que interpelarnos y desafiarnos el fenómeno de mi ley me parece es un fenómeno como bien decías vos no es un fenómeno ideológico no es un voto creo no ideológico es un voto que antisistema antisistema que capitaliza o canaliza una bronca y que en los sectores más jóvenes sobre todo porque vos pensás que alguien que vota por primera vez yo hago muchas reuniones con chicos de 16 18 para tratar de entender y escuchar en qué están pensando qué es lo que están viendo y la verdad es que sienten que son todos nacidos después del 2001 y sienten que la que la política o que el o que la digamos el sistema no les ha dado prácticamente nada en estos años total entonces cómo no van a tener desánimo y eso es un trabajo que que hay que hacer insisto escuchando más de lo que más de lo que se habla proponiendo y ahí sí te digo me parece que no hay margen para las peleas entre políticos las discusiones recién estuvo toneli que no digo que sea el exégeta de macri pero es un hombre que es de la ciudad de buenos aires con experiencia dijo no veo a macri candidato ya es un título aunque la mayoría pensamos lo mismo y en esa situación aparece vidal queriendo ser candidata a presidenta pero no logra perforar la idea de la de la polaridad que hay entre bulrich y y la reta pero todo lo que ustedes están trabajando ritondo lope medrano campbell ahí pareciera somos como macristas críticos pero estamos más con bulrich que con la reta vos te ves siendo finalmente el candidato de patricia burris en san martín mira se puede barajar y que quede así yo creo que mario eugenia lo define muy bien acá que y me va a decir césar que es el caset pero solamente lo creo por la gravedad del momento césar es un antiguo que habla de que habla de caset expliquemos a los menores de tal edad es que es un mp3 tampoco no se traquea exacto yo creo que que de verdad digo lo que mario eugenia plantea y por eso está recorriendo el país y en este proceso de primero de buscar plantear soluciones para los problemas que no es un tema de personas si nosotros no tomamos los tres cuatro grandes ejes de problemas de la argentina y nos ponemos a plantear soluciones concretas después lo otro son personalismos me parece que en ese planteo y mario eugenia lo ha dicho muy claro si ella tiene toda la intención de ser este candidata a presidenta ahora también es cierto que si lo dijo si mauricio macri se presenta plantea su claramente el líder del espacio y tiene todo el derecho ahora van a ser tres candidatos en el caso de que macri no lo sea tres candidatos del pero es un montón a ver yo creo que es un proceso que me encantaría tener la solución hoy para salir de la de toda esta incertidumbre que genera porque también genera mucho tensión sí y me parece que a ver hay que hacer el ejercicio de que esto no te aleje de los temas insisto de esa vecina que tiene miedo de entrar el auto y manda un whatsapp al marido cuando está llegando y de los pibes pero bueno estoy para preguntarte no por supuesto necesito clarificarme a ver no la veo todavía por dónde va no la veo y el factor jorge macri en la ciudad es clave también noche es candidato no es candidato quienes lo apoyan pero en la baraja yo no descarto que vos termine siendo el candidato de burry finalmente es mi opinión yo estoy para hacer mirá debe haber poco tampoco sé si petrilo se asegura solo la de santir y la reta eso es algo que piensa él yo dudo yo creo que hay pocos dirigentes en san martín que tengan el vínculo y la relación que tengo yo con la mayoría de los dirigentes pero por una cuestión de años de trabajo y de conoces a todos y participación y la reta compartí gabinete trabajé con unos trabajé con otros este digo tengo incluso vínculos de afecto personal con muchos pero sobre todo yendo a lo político es el pero siempre funcionó como un equipo y no es una frase hecha cuando uno mira el recorrido insisto yo estoy del 2007 2008 perdón en el mismo lugar y cuando ves ese recorrido tanto en la ciudad en la nación en la provincia cuando nos tocó siempre hubo un esquema de equipo pero pareciera que ahora hay paso es lo más parecido a mi que ti la reta en la ciudad que en un momento vibró la ciudad de buenos aires con a nivel oficialismo yo creo que la paso insisto no hay que no hay que dramatizarla si uno tiene claro que el día de ese sentido me hiciste una cara como diciendo y no sé si a lo mejor hay un acuerdo final de súper estructura donde papá 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 y se arregla todo en 12 horas yo no sé si en 12 horas pero me parece que me parece que va a tener que ver mucho insisto con esto con seguir la agenda de la gente en la calle la gente te pide estén juntos ayúdennos juntos vayan por acá ayúdennos a que se termine este ciclo la gente no en muchos temas donde no aguanta más y ahí creo que está la grandeza de de cada dirigente en cada lugar que le toque y también esto que dice maria eugenia a veces te toca jugar de titular y a veces te toca ir al banco y a veces sos el que lleva el agua a veces te toca casarte con saco porque se va a hacer una gran fiesta así que me imagino ya debes tener ya que algo debes estar ahí como invitado de lujo te tengo que tengo que ver si me entran cimenta los trajes después del verano pero por eso un traje con este calor cuando cuando es el casamiento ya pronto 25 de marzo y donde lo hace en san antonio areco bien mira aquí que bueno ahí vas a estar ahí vamos a estar de las redes sociales así que te vamos a poner material a gonzalito yo no veo estoy mirando no veo ninguna birome le veo los dedos a eso quería llegar que es la última pregunta y nos vamos petrilo lo criticó dijo yo soy producto de las paso por eso ganó hace un rato le contestó pero no pudiste ganar la general es la pelea de siempre y cuando lópez medrano tuvo la lapicera que dijo petrilo porque la tuvo hace como el 2017 el dedo y la lapicera dijo yo la lapicera no la pueda tener esta vez porque esta vez va a haber paso no sé pero qué querés contestarle eso no yo sé que tengo una manera de ser que no voy a cambiar porque hace 30 años que participó en política y no lo subís al ring y no me no voy a cambiar la forma que tengo siempre fui respetuoso siempre yo cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera y expresarlo yo puedo hablar de lo que hicimos nosotros te digo en el 2012 refundamos el pro san martín en el 2017 logramos un esquema de unidad que me tocó liderar y que fue el último triunfo de juntos por el cambio en san martín donde estaba la gran mayoría de los espacios que lo conformaban en aquel momento representados y siempre hubo mucha generosidad a la hora de inclusive cuando uno revisa las listas de tu parte sí de tu parte sí seguro yo creo sí no 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 personales digo del espacio porque en definitiva no trabaja más y hasta me han criticado alguna vez porque el planteo era que las listas eran demasiado abiertas pero yo quiero ser este pero bueno si no importa yo quiero ser intendente no estoy peleando esto no es este salida a gritar un poco para ver si te dan un lugar en la lista me interesa ser intendente para cambiar una realidad no no para que mi mamá me voy a jurar bien perfecto no para que mi mamá la voy a jurar estamos a sean luca campra luego lo conocés te lo presento lo vimos hoy bien y gonzalito estaba muy bien crack total bien cómo están esas redes las redes las listas de una cosa de locos de calor el sábado con ritondo el sábado sí 12 y media de mediodía estábamos ahí en alvear y la croce caminando por alvear de este pero la verdad que te digo con el calor y con todo está bueno el hecho de haber podido seguir esto conversando que es lo que te siempre digo es el cable a tierra es lo que te saca de la energía no te preparan tu llegada vos conversa con quien esté ahí todo el mundo que conoce sabe que yo nunca nunca en mi vida tuve custodia ni nada preparado nada que dice vamos a hablar con esto y te los ponen antes no entro en comercio no 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 eso no eso fue tremendo en esa época crestita cerramos con el vídeo tweet de ritondo que no sé que es un spot de campaña no sé qué fue lo que pasaba spot que salió en estas horas si cerramos con eso dijo te hago una pregunta hizo varias preguntas después bueno lo tenemos tranqui tranqui hicimos este programa césar moriel y quien te habla eduardo román iván cerezuela gracias ere está ahí todavía que ahí me habló me saludó bueno bueno cerezuela en deporte nos vamos a reencontrar a las 18 con decime que se siente programa de fútbol en producción y con tuti iván perchic y sean luca cámpora santi gracias a usted por la invitación cerramos este bloque con el vídeo de ritondo de las últimas horas hasta mañana de qué gobierna kicillof te quiero hacer una pregunta de qué gobierna kicillof está mejor tu cuadra tu barrio está mejor tu escuela tu hospital está más seguro para ganarles tengo que cuidar las urnas y los votos para terminar con el populismo sumarte a fiscalizar